Música Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos. Segundos pasan de las 10 de la noche. Bienvenidos a este segundo braserillo de la temporada y que, como es habitual, desde hace muchos años, cuenta hoy con la presencia de los políticos más cercanos. Con esa representación, tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha, en la Diputación de Toledo o en los ayuntamientos, por aquí pasan todos esos partidos que tienen representación en las instituciones. Cuatro en cada programa que vamos rotando. Lo explico por si alguien se pregunta que falta alguno, está siempre en nuestro compromiso periodístico y de medio de comunicación social y de ustedes, de la gente, que se sientan todos representados aquí en el braserillo, ofreciendo sus reflexiones, sus ideas, sus proyectos políticos y lo que piensan. Y agradeciendo, como siempre, a los partidos políticos su presencia en este veterano espacio. Bueno, y es que también nos consta que ustedes lo agradecen. Solo hay debates cuando parece que llegan las elecciones y nosotros los tenemos aquí casi todas las semanas, ya que considero que siempre es bueno saber qué se piensa y cómo se trabaja en las formaciones políticas sobre lo que acontece cada día en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en nuestro país, que no es poco. Les presento ya a los invitados que tengo hoy el honor de recibir en este plató de televisión, Guadalupe Martín, presidenta del Comité Provincial del PSOE, aquí en la provincia de Toledo, y viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales de Castilla-La Mancha y paisana mía de ahí, cerquita de Talavera. Guadalupe, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, encantada de estar con vosotros. Un placer grande. ¿El verano bien? Muy bien. Pero ya eso es lejano, ya pasó, ¿verdad? Lo mejor del verano es que hemos pasado demasiado calor y ya es eso ahorita. Bueno, pues ya está. Estamos todos perfectamente, como José Manuel Quijorna, al que tengo también el gusto de saludar y recibir de nuevo aquí en El Braserillo, alcalde de Consuegra y también un miembro representativo de la, podemos decir, de lo que es el engranaje político del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Querido alcalde, Quijorna, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Me dice usted que no se ha ido de vacaciones, trabajando entonces. No me he ido ni un solo día de vacaciones. Tan rico está el verano pasado. Tan rico está pasado, que ha sido el verano más largo de la historia, al menos de la mía. Larguísimo. Y uno de los más secos, desde todos los puntos de vista. Pero ahí tiene usted los molinos de Consuegra. Los modernos y los de antes. Como ejemplo de resiliencia manchega. Sí, señor. Ahí se mantienen, ¿eh? Sí, señor. Erguidos, como una vela. Cuando dejó de llover, construimos los molinos y ahí seguimos resistiendo. Fíjate. Bueno, y don Daniel Arias, presidente de Vox en la provincia de Toredo, buenas noches. Buenas noches. ¿También ha resistido el verano o ha tenido un momento de asueto, supongo? Estoy vivito y coleando, sí, sí. Pero ha tenido descanso. Sí, sí, sí. He descansado un poco. Nunca se para, la verdad. Se para poco tiempo, pero bueno. De otra manera, por lo menos. Y me quiero solidarizar con el alcalde Consuegra, que le dio un incendio en su pueblo y la verdad es que quiero a la vez solidarizarme el incendio de Consuegra, pues felicitar a todas las personas, a todos los profesionales que trabajaron en su extinción y darle las gracias por su trabajo y por su profesionalidad. Bueno, la verdad es que, fíjate, cuando ya los rescoldos de los incendios quedaban, amanecemos con la noticia de Consuegra, ¿no? Que, bueno, se sabe o ha sido como el cien, casi por cien, por cien de los incendios provocados. La mano del hombre estaba detrás. Pues entonces no me diga más. No sabemos si intencionadamente o de manera imprudente. Pero la mano del hombre estaba ahí. Además, nos pilló justo en mitad de las fiestas patronales y a la hora de los toros. Madre mía. Bueno, es algo también, ¿verdad, Guadalupe? Una noticia que hemos tenido este verano, los incendios que han sido brutal en todo el bosque español y eso es una cosa que, no sé, hay que seguir luchando con ello y menos mal que se ha trabajado duramente y que tenemos muy buenos profesionales y en Castilla-La Mancha no ha sido tampoco como en otras comunidades autónomas, pero bueno. Chema Fernández, querido concejal de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, en el Ayuntamiento de Toledo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. También con, bueno, los cuatro tenéis representación en los ámbitos de vuestros partidos respectivos, ¿no? Y también en la Ejecutiva de Izquierda Unida, que seguís siendo un partido muy asambleario, como tú dices, ¿no? Así estamos, para lo bueno y para lo malo. Pues mira, solo tengo al señor Quijorna y a ti, que no os habéis ido de vacaciones, según me informas, y preparando... Preparándonos, preparando y preparándonos para el proceso electoral, municipal, autonómico, bueno, y luego nacional. Bueno, los tres no habéis sido alcaldes, pero sí, pero es que alcalde, todos los alcaldes con los que yo hablo, me dicen que ellos trabajan 365 días, que cuando están de vacaciones... ¿Y 30 días es de 24 a noche? Sí, 24, 7, ¿no? Y que su teléfono suena todos los días. Dices, ¿estás de vacaciones? No, eso le ocurre a usted también. Ustedes tienen teléfono ahí perenne. Sí, básicamente sí, esto no es un mito. Es la política esa de... Es la verdad. La política de tocar piel, ¿eh? Esa de los pueblos. Los alcaldes somos los que tenemos más interiorizado, con respeto a todo el mundo, el concepto de servicio público. Porque nos tomamos al pie de la letra el servicio público. Y el servicio público es el que se presta las 24 horas al día, los 365 horas al año. Y muchos concejales que no cobran, ¿verdad, Guadalupe? La gran mayoría no cobra. La gran mayoría no cobra. Yo, de todos los años de vida municipal, que han sido muchos, no he percibido nunca y cuando he sido alcaldesa tampoco cobraba. Pero yo creo, yo en eso quiero lanzar el guante a hacer una reflexión sobre eso, porque creo que municipios de una determinada envergadura deben tener un responsable o dos, o los que sean necesarios, responsables políticos que estén al frente del ayuntamiento y que su dedicación sea al ayuntamiento. Creo que el sacar muchas cosas adelante en un municipio depende de la dedicación que se le dé. Y es que además, Chema, sí, sí. Es que es un error no tenerlo. O sea, es un error entrar en el debate de... Parece que somos... Si se libera, no se libera. Claro, es que tiene que liberar. Es que se dedica, decía el compañero de Consuegra, 365 días, todas las días y todas las noches. Es que es así. Incluso siendo concejal de oposición también. Y la gran mayoría, como dice Guadalupe, la inmensa mayoría de concejales en nuestro país no cobran. Y sin embargo, la sensación que queda es que parece que los políticos están chupando de una teta y no sabemos bien cuál es. No, mire, es que estamos trabajando todo el tiempo. Y Daniel, luego también, ya os habéis hablado de elecciones y este es un tema que no estaba preparado en las caletas. Y es que luego los alcaldes y los concejales son los que ganan muchas elecciones. Claro, claro. La mayoría de los votos van por ahí también. Porque están las grandes ciudades. En los pueblos, las personas, lo que siempre se dice, ¿no? Se vota a la persona. Bueno, es que es verdad. Es que es la cercanía. Es lo más cercano que hay con la gente del pueblo. Y al final te conocen por lo que haces, pero también por quién eres, ¿no? Bueno, hoy voy a plantear ya el primer tema del día. Voy a plantear a nuestros tertulianos de hoy algo que está muy presente en la actualidad de este país. Que se está extrapolando a los pueblos, por ejemplo, pero a las comunidades autónomas y a todas las ciudades. Y en definitiva también a lo que es la realidad hoy en día. Y que podemos definir como la guerra fiscal o la batalla fiscal y de impuestos entre comunidades. Es cierto que hay diversas y muy distintas opiniones. Y en comunidades donde el partido que gobierna no coincide con el partido del gobierno. Por ejemplo, en comunidades gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Andalucía, Comunidad de Madrid. Murcia ya lo está anunciando. La bajada o supresión de algunos impuestos está creando ese debate permanente en los medios de comunicación en las últimas semanas. Sobre todo con el gobierno de Pedro Sánchez que no comparte la idea de bajar la fiscalidad. Os pido una primera reflexión general sobre este asunto a los cuatro que nos afecta a todos. Y luego vamos a centrar el debate, como siempre, en lo más cercano, en Castilla y La Mancha. Pero primero, ¿qué valoración hacéis? ¿Qué valoración podéis hacer sobre esta bajada fiscal y de impuestos en algunas comunidades que lo han tomado como medida contra la inflación? Bueno, en primer lugar, antes de entrar a hablar de fiscalidad, sí me gustaría permitirme cinco segundos en condenar las mujeres que fueron asesinadas ayer. Que una vez más la violencia machista nos ha invadido otra vez nuestras cabezas y nuestros sentimientos. Esto da para otro debate, ¿verdad? Y lo lamento muchísimo, sí, efectivamente da para otro debate. Los temas de fiscalidad son siempre complejos de analizar. Es verdad que hay una parte de nuestro concepto fiscal amplio que depende de la administración del Estado y hay otra parte que depende de las comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos. Y se pueden tener visiones muy distintas y distintas interpretaciones de lo que es justo o no es justo pagar. España, precisamente, no es uno de los países que tiene una fiscalidad más alta, pero sí nos gusta presumir y sí nos gusta demandar que haya servicios públicos. Y la fiscalidad, evidentemente, está directamente relacionada con luego la calidad y la intensidad de los servicios públicos que exigimos. Entonces, yo creo que la fiscalidad tiene que ser un gran debate a nivel general, que sea lo más uniforme posible entre los territorios, pero sobre todo que sea una fiscalidad justa, que sea progresiva en función de los ingresos y de lo que uno puede aportar, porque yo sigo creyendo en esa solidaridad del que más tiene y de quién no tiene tanto y al que hay que dedicar también ese esfuerzo de esa inversión de la fiscalidad que se retiene, pero evidentemente que sea muy responsable. Yo creo que hay que hacerlo todo, el análisis y toda la reflexión con muchísima profundidad, pero sobre todo para poder tener luego un concepto redistributivo de la riqueza. ¿Qué jornada? ¿Partido Popular? Yo no entiendo mucho de tributos, pero creo que para si alguien nos quiere entender y nos quiere seguir el debate, siento comunicar que la justicia tributaria no existe. Ese concepto no lo hemos inventado. No hay ningún tributo justo. Y aquí lo que tenemos encima de la mesa son dos modelos diferentes. Es decir, el modelo del que le saca el dinero a los españoles del bolsillo, a los autónomos, a las empresas y a los trabajadores, y el Estado decide administrarlo a modo de tutela, y los que pensamos que el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos, de los autónomos y de las pymes, porque creemos que son los que generan el empleo y la riqueza en este país. El Estado ha demostrado y está demostrando que es incapaz absolutamente de administrar de manera justa y de manera eficaz el dinero, creando un modelo en donde el sector público está sobredimensionado, se lleva todo el trabajo y todo el esfuerzo de los españoles para recibir unas migajas y intentar homogeneizar por abajo a todos los españoles. Está claro que cada dinero que sacan de mi bolsillo o de cada una de las personas que nos está viendo no revierte en generar riqueza y empleo, sino en generar una sociedad cada vez más pobre, cada vez más disminuida y cada vez con menos expectativas. Pues esa es la reflexión de un representante del Partido Popular. Vamos a Izquierda Unida con Chema Fernández. Una reflexión de todo lo que estamos oyendo los ciudadanos sobre batalla fiscal. Unas comunidades quitan impuestos, quieren bajar impuestos, deciden también su fiscalidad, el gobierno dice que no lo comparte y luego voy a hacer algunas preguntas también más concretas sobre esto. Adelante, Chema. Bueno, la fiscalidad no es un deseo, no tenemos que desear que la fiscalidad sea justa. La fiscalidad por constitución, por la constitución española, tiene que tender a serlo. El artículo 31 de la constitución parece que se nos olvida y lo que dice el 31 de la constitución es que la gente tiene que pagar en función de sus posibilidades para ayudar a otros en función de sus necesidades. Eso dice el artículo 31 de la constitución, algo tan revolucionario como redistribuir la riqueza. Claro, si hay algunos partidos que consideran que es mejor que el dinero esté en los bolsillos de cada uno, olvidando lo que hemos pasado desde el año 2020 hasta hoy, que hablábamos antes de empezar el programa, que la OMS todavía no ha declarado el final de la pandemia sanitaria. ¿Nos han salvado el dinero de los bolsillos de las personas ricas? ¿Han salvado al pueblo el dinero en los bolsillos de las personas ricas? ¿O nos ha salvado un régimen impositivo que es injusto, a día de hoy es injusto, y no paga a todo el mundo como diría en función de sus posibilidades? ¿O nos ha salvado un Estado que ha invertido en una sanidad pública para que quien no pueda pagarlo tenga un acceso a una sanidad que le salve la vida? Ni más ni menos que le salve la vida, no que le recete paracetamol y buprofeno. No, no, que le salve la vida. Bueno, pues nosotros creemos que ese Estado, esa administración que algunos consideran que está subredimensionada y que le costó muchísimo pagar los ERTE porque no había funcionarios, le costó muchísimo asumir la nueva realidad sanitaria porque no había funcionarios, le está costando muchísimo asumir la nueva realidad educativa porque no hay trabajadores públicos, y es más fácil que no haya trabajadores públicos o tantos trabajadores públicos porque es más fácil vender ese servicio. Y quizá ese es el modelo que estamos contraponiendo, un modelo que pone el peso en el Estado y un modelo que pone el peso en un Estado debilitado para venderlo. Bueno, Vox, ¿qué tiene que decir sobre la fiscalidad? Varias cosas, muchas cosas, la verdad. Bueno, lo primero que planteabas es si la comunidad autónoma puede hacerlo o no. Pues las comunidades autónomas, si tienen competencias como las tienen en otros ámbitos, y lo hacen, pues evidentemente si tiene competencias y puede bajar impuestos y la fiscalidad puede ser la presión fiscal menor, pues evidentemente que puede hacerlo, como se hace en otras materias, como por ejemplo ideológicas aquí en Castilla-La Mancha, que se están sacando leyes y tienen capacidad para ello y se votan en las cortes, se aprueban y nadie les dice nada. Pues igual fiscalidad, ¿y por qué se pone el grito en el cielo? Porque la izquierda no asume que haya otra manera de ver la vida que dé muchísima más libertad a las personas. Eso por un lado, después decíamos, los impuestos. La bajada de impuestos, Vox, siempre. Siempre, si es posible, se tienen que bajar los impuestos, si es posible. En la situación en la que estamos, más todavía, porque la gente no llega a fin de mes. Pero es que aparte, hay un mantra que siempre repite la izquierda continuamente, que es que si se bajan los impuestos van a sufrir los servicios públicos. Y es que es falso. Es falso. El Instituto de Estudios Económicos en el mes de marzo dijo que calcula que España podría reducir su gasto público en un 14%, es decir, 60.000 millones de euros. Sin perder eficiencia en los servicios públicos. Es que, decía Chema, no hay profesores y no hay sanitarios. Es que nunca hemos pagado más impuestos en España y no hay profesores y no hay sanitarios. Es que pagando más que nunca, las cosas funcionan peor que nunca. El problema es que el que redistribuye la riqueza no lo sabe hacer o lo hace deliberadamente mal. Y va a engordar otras cosas. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos chiringuitos. Por lo tanto, ¿bajada de impuestos? Sí. ¿Adelgazamiento del gasto público? Por supuesto. Es que si no, no se puede contener. Pero hay que bajar los impuestos para que la gente pueda llegar a fin de mes y luego no gastar en cosas superfluas. O no gastar, establecer un orden de prioridades. Que pregunten a la gente por la calle cuál es el orden de prioridades que tiene. Y que pregunten a la gente por la calle si creen que la sanidad funciona bien, si creen que la enseñanza funciona bien. Funciona a pesar de los gobernantes, como por ejemplo aquí en Castilla-Vanches llevarse a paje, por los grandes profesionales que tenemos. Pero no hay médicos, como bien decía Chema, y no hay... Suficientes. Suficientes. Claro, hombre, claro. No hay médicos suficientes y no hay profesionales en la educación suficientes. A pesar de pagar más impuestos que nunca en España. Vale, apunto una cosa más. Un argumento. Este es un argumento desde hace ya algunos meses, desde que vino la escalada de precios, materias primas e inflación entre partidos. O sea, esto se está viendo en este programa. Luego ya podéis debatir. No quiero dar yo el turno. Pero es un debate también permanente y una herramienta, creo que se dan cuenta también los ciudadanos, los espectadores, que pasa por estrategias electorales. Pero hay dos caras que habéis nombrado los cuatro. Bueno, sobre todo Guadalupe, Chema y Daniel. Dos caras en esta fiscalidad que cada partido o comunidad autónoma promueve. Promete o lleva a cabo con una bajada de impuestos. Claro, la pregunta que nos hacemos los espectadores es, ¿se incentiva entonces el consumo o se deterioran los servicios públicos? ¿Qué dice el PSOE? Guadalupe. Clarísimamente se deterioran los servicios públicos. ¿Pero se incentiva el consumo? ¿Al bajar los impuestos? ¿Al bajar los impuestos? Al tener los impuestos la gente gasta más, hay más gastos, ¿no? No, no, eso no es cierto. La gente gasta más para cubrir otras necesidades que no se cubren desde los públicos. Y con la bajada de impuestos creéis que se deterioran los servicios públicos. Pero termino. En el momento que no hay inversión pública en determinados servicios y tú tienes que recurrir a hacer la provisión de servicios desde la privada, lo paga quien puede. Si lo que está claro es que en el momento en que se bajan impuestos se bajan los ingresos, que son públicos, y evidentemente se baja la inversión en la garantía de los servicios públicos. Esto siempre es una cadena y siempre es efecto dominó. Si se quieren cerrar los ojos, ¿por qué han subido las pólizas sanitarias? ¿O por qué sube la demanda de la educación privada? Para ir en detrimento de la pública, invertimos menos en la pública y entonces fomentamos la privada. Como no pagamos las universidades públicas, lo que hacemos es fomentar las universidades privadas y que estudie quien tiene dinero. Claro, es que yo, por supuesto, defiendo un modelo en el que las personas puedan elegir, que puedan formarse y que puedan perfectamente... Tenemos la suerte de elegir lo público y lo privado en España. Bueno, elegir cuando hay garantía de que te van a dar un servicio. Pero en el momento que tú disminuyes haciendo una fiscalidad, que lo que te va a hacer es evitar... La gente más vulnerable... Vas a bajar un euro a todos los que ganan poquísimo al año. Les vas a bajar un euro al mes y vas a facilitar que otros no paguen impuestos, que tienen mucho más patrimonio y que tienen muchísimos más ingresos. Pues evidentemente siempre va en detrimento de los que menos tienen y de los que tienen más necesidad de hacer uso de los servicios públicos. Yo entiendo que hay familias que tienen un volumen de ingresos extraordinario y que les da lo mismo que no haya buenos servicios públicos porque se los pueden pagar. Pero claro, también les duele que luego... Porque cada uno se habrá ganado el sueldo, se habrá ganado dinero, unos ganamos más que otros o menos que... Bueno, fíjate, es que yo soy muy rara y yo sigo creyendo que tiene que haber una política de fiscalidad redistributiva razonable y que haya una garantía de servicios públicos porque si no muchísima gente desde luego no accedería ni a una educación pública, ni a una universidad pública, ni a una sanidad pública, ni nada que no se le facilita. Pero la igualdad de oportunidades también viene de una fiscalidad justa. Vamos a dejar igualdad también de tiempo para todos, ¿vale? porque tenemos que hablar todos y casi ya vamos al último, al primer bloque. Señor Quijorna, alcalde de Consuela, del Partido Popular, díganos qué hay de bonito en la bajada de impuestos. A mí me gustaría dejar una cuestión sobre la mesa. Y es una cuestión, además, objetiva, ¿no? Y una pregunta, o sea, ¿qué futuro tiene un país en donde el Estado se lleva el 40% de lo que ganas, el 21% de lo que gastas y el 30% de lo que heredas? Eso suma un 91%. Eso significa, perdona. Estás sumando de forma un poquito torticera. Te he escuchado pacientemente. A lo que voy. Pero es que eso es engañoso. Esto es la verdad. ¿El 90% te lo quita el Estado? Esto es la verdad. Además está hablando que lo quita. Estamos pensando, y luego es que hay que, muchas veces hay que hacer pedagogía tributaria. Pero es que a los que se llevan tantísimo de los ciudadanos, no les interesa hacer pedagogía tributaria. Se llevan, ¿no? Perdonadme un momentito. ¿Por qué no se lo lleva nadie en su bolsillo? Perdonadme un momentito. Se lo han llevado algunos. Es que os ponéis muy nerviosos. ¿Será porque tengo razón? Tranquilísima. ¿Por qué saltáis como las castañas? Adelante. Vamos a ver. Decimos que tenemos un sistema progresivo. Es lo que se está defendiendo aquí. Es decir, donde uno paga en función de lo que gasta, en función de lo que gana. Primera mentira. No, es que no lo tenemos. De hecho, que ese es el objetivo. Primera mentira. Pero dejadme hablar, leche. Decimos que el impuesto sobre la renta, que es un impuesto en el que todos pagan en función de lo que gana, que es el impuesto transversal, que es el que sostiene el país. Mentira. España, tributariamente, se nutre de la imposición indirecta. De la imposición que grava el consumo. El consumo. El IVA, el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas, el azúcar, etcétera, 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 etcétera. Todo esto es lo que nutre las arcas del Estado, de las comunidades autónomas y en menor medida los ayuntamientos, porque estamos tutelados por el Estado, fundamentalmente. El impuesto, los impuestos indirectos, la imposición indirecta, es la cosa más injusta que existe. ¿Por? Porque el precio de la gasolina lo pagamos exactamente el mismo y el mismo IVA los que tenemos poco dinero como los que son ricos. Está claro. Partiendo de esa premisa tan básica... Ahora el gobierno también nos ha bajado un poquito. Caeremos en la cuenta de que esto es así. Y en el sistema que tenemos, en donde tenemos, como he dicho antes, una administración pública, un sector público mastodóntico e ineficaz, absolutamente ineficaz, que se lleva prácticamente, bueno, todo lo que se recauda, pues está demostrado que tenemos una educación mala, pésima. Sí, sí, los colegios ahora mismo son una fábrica de idiotas, fundamentalmente. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de premiar la brillantez, el esfuerzo y el trabajo, para que no haya tanto suspenso, lo que hacemos es bajar el nivel. ¿Qué estarán pensando los profesionales de lo que estás diciendo? No, los profesionales no tienen ninguna culpa. ¿Una fábrica de idiotas en la que participan profesionales? La culpa la tiene quien legisla y quien les obliga a impartir las clases como las tienen que impartir. Y también la tenemos los padres, porque hemos renunciado a educar a nuestros hijos. Y hemos entregado a nuestros hijos al Estado para que nos los eduquen. Madre mía. ¿Vemos entrar en otro debate? No, no, pero que todo esto lo pagan los impuestos. Vale, pero eso tiene que ver con los impuestos. Todo lo pagan los impuestos. Tenemos una sanidad, a pesar de que se nos cansa la boca de decir... Bueno, va al tema y luego le contesto. De decir que es una gran sanidad, una sanidad de élite, pues también es mentira. Y es que hemos montado una película en donde tenemos unos servicios públicos brillantes, impolutos. En donde llegamos, donde no llega a ningún país de Europa. Y todo eso es mentira. Para Quijorna, el Estado, perdóname, fiscaliza la fiscalidad en España. O sea, totalmente, ¿no? Para mí, el Estado cobra mucho a los españoles para lo poco que reciben los españoles del Estado. Chema Fernández, después Guadalupe, tiene que contestar. Tenemos que ir a publicidad, también a Daniel Arias. Nos tenemos que ir a publicidad, se ha ido el primer bloque. Y enseguida seguimos hablando de impuestos. Nos vamos a quedar con los impuestos más cercanos, que son interesantes los de Castilla-La Mancha, que son los que interesan los de la región, en la que, bueno, pues contribuimos, por lo menos los que estamos aquí, fiscalmente. Así que, no se vayan, que está el debate muy interesante aquí, en el bracerillo. Debate intenso y encendido, como este bracerillo que tengo aquí delante, con Guadalupe Martín, Partido Socialista, con Chema Fernández de Izquierda Unida, con José Manuel Quijorna, Partido Popular, y con Daniel Arias, de Vox. Nos hemos quedado en varias reflexiones. Yo preguntaba qué ocurre cuando se bajan los impuestos, qué hay de positivo en ello, por ejemplo, hay más gasto, y qué hay de negativo, como bien ha dicho Guadalupe, y Chema, pues hay un deterioro en los servicios públicos cuando esa fiscalidad también se le baja a los ciudadanos. Pero bueno, Chema Fernández tiene la palabra, quieres contestar a Quijorna, y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué hay de bueno en bajar impuestos? Si lo hay, pero para ti es todo malo, si se bajan los impuestos, si hay menos fiscalidad. Si se bajan los impuestos de forma progresiva a quien menos tiene, no hay nada de malo. Mientras tanto, se suben los impuestos a quien más puede pagarlo. Cuando en algunos ayuntamientos decimos suprimir las tasas de basura, ¿de verdad se lo estamos quitando también a los supermercados que han ganado y ganarán ingentes cantidades de dinero? ¿De verdad estamos planteando eso? No, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de pedagogía en la fiscalidad, que es lo que me ha llamado la atención antes, hablar de pedagogía en la fiscalidad yo creo que es bueno también incluir cierta explicación. El Estado no se lleva nada. El Estado cuando recauda, luego reparte. ¿O es que las comunidades autónomas se financian con una máquina que tenemos debajo de una piscina como tenía el otro? No, ¿verdad? Las comunidades autónomas y luego los ayuntamientos se financian a partir de la recaudación estatal. O no, o eso no lo queremos explicar, o eso es más difícil de explicar, porque el Estado no se lleva nada, porque la sensación que queda en ese intento de pedagogía fiscal que nos intentaba hacer el Partido Popular era, oiga, es que como esto se lo llevan, ya veremos dónde acaba. Pues mire, acaba en una sanidad que no fabrica idiotas, que no fabrica analfabetos. Perdón, una educación que no fabrica, disculpa, que no fabrica analfabetos. Una sanidad que se ha responsabilizado... Tampoco he dicho analfabetos, he dicho idiotas. Idiotas, bueno, pues mira, me he equivocado en el adjetivo. No es lo mismo. Sigue siendo despectivo y desde mi punto de vista muy poco afortunado. Ninguna educación fabrica nada, nada más que personas, esperemos que fabrique personas libres. Ni más ni menos que personas libres. Y eso es lo que tiene que perseguir la educación, fabricar personas libres. Y eso es lo que se consigue... Y con conocimientos. Lo que se persigue con los... Libres y con conocimientos. Con los conocimientos que tú quieras. Con los que tú quieras. Con los que yo quiera, no. Con los que quieras tú, nada más. Mira, chico, habrá que dejar a los maestros esa libertad de cátedra que también está en tu constitución que te abrazas todos los domingos en la Puerta del Sol. Por supuesto. A esa que te abrazas. Por supuesto. Esa libertad de cátedra déjasela a los maestros. La tiene. Bueno. Pero están construidos por la ley. No se la quites. No se la quites. Entonces, cuando hablamos de pedagogía fiscal, también hay que explicar estas cosas. Que lo que recauda el Estado revierte en las comunidades y revierte en los ayuntamientos. ¿O no? No es totalmente cierto. Y no te llega nada en todo ayuntamiento de consuegra del Estado. No es totalmente cierto. No es totalmente cierto. Bueno, pues nada. Bueno, pues nosotros seguimos pensando que efectivamente es bueno bajar los impuestos a quien menos puede pagarlos. Menos puede hacer frente a ellos. Y cuidado, que hay un debate que está en el aire y que yo creo que tenemos que afrontar también en esta mesa. El fraude. El fraude. Quizá, recaudando lo que debiéramos recaudar, si estableciéramos una norma con respecto a lo que se recaude en la Unión Europea, nosotros recaudamos 6 con un punto menos de lo que deberíamos recaudar en España con respecto a la Unión Europea. Esos son 1,23 billones con B de barco. Ahí sí que va a hacer falta pedagogía. Con B de barco. 1,23 billones con B de barco. Lo que podríamos recaudar. Y ahí sí que revertiríamos en una educación que fabricara personas libres y una sanidad que mantuviera, nos mantuviera en un estado de salud el adecuado. Y cuidado con la dependencia. Luego admite que esos servicios son deficitarios. No, no son deficitarios. Esos servicios se pueden prestar mejor si se cobrara más a quien más tiene. Y una pregunta. Sí, un mensaje. Y una pregunta. ¿Y tú crees que el IVA es un impuesto...? No, no es justo. No, no es justo. No, no es justo. Ahora, ¿tú que has votado la rebaja del IVA? ¿Qué ha votado la rebaja del IVA del 10 al 5? ¿Qué ha votado? ¿Qué ha votado tu partido del 10 al 5? Perdona. ¿No crees que es el que más recauda? ¿Qué ha votado del 10 al 5, tú? ¿Tu partido? ¿Qué ha votado? No tengo idea. ¿Qué ha votado que no? Daniel Arias, Vox, vamos a ver. Vuelvo a preguntar. Ya tengo aquí la mesa totalmente dividida, evidentemente. A mi derecha y a mi izquierda. Y servicios sociales, deterioro de los servicios sociales. También los más vulnerables no recibirían. Hay impuestos que no se deben eliminar. Bueno, es lo que está pasando en la comunidad andaluza, en Murcia, que lo anuncia, la Comunidad de Madrid, las comunidades gobernadas por la derecha o, en este caso, por el Partido Popular. Y Vox también está en esa sintonía. Que hay que bajar impuestos para incentivar el consumo entonces, ¿no? Y tú has dicho antes que no se deterioran los servicios sociales. No, no. Lo que pasa es que las... Los servicios sociales, lo que son las garantías que tenemos de lo público aquí en España. Las medidas no son compartimentos estancos. No se trata de bajar los impuestos. Tiene que ir acompañado de una reducción también del gasto público innecesario. De verdad, ¿os chocáis con la realidad? Os lo digo sinceramente, Guadalupe. Te lo digo sinceramente. Confundes la causa... Yo no me he chocado con nada. Otra cosa es que te acabo visiones distintas. No, te chocas con la realidad. La realidad es la que es. Y confundes la causa con el efecto. Tú estás diciendo que si no damos más dinero público a los servicios públicos, más impuestos a los servicios públicos, se deterioran y la gente va a la privada. Eso es lo que has dicho. Ha tardado poco en aparecer la privada. El que la puede pagar. Bien. Es que no es así. Es que la gente está yendo. Y a mí me parece que la privada tiene que existir. Y la gente tiene que tener libertad para ir a donde ella quiera, por supuesto. Tú también lo has dicho, ya lo sé. Yo lo he dicho. Bien. Pero la gente está yendo a la privada, es verdad, que aumenta, porque habéis gestionado mal los servicios públicos cobrando el mayor número de impuestos de la historia de la democracia en España. Es verdad. Y se ha terminado. Es que eso es mentira, Daniel. Es que si no la gente no iría. Es mentira. No ha dado ni un dato. ¿Tú crees que la gente...? Siempre, por favor. Él os ha escuchado, por favor. ¿Tú crees que la gente...? La gente que nos está viendo, Chema, si la gente que nos está viendo tiene los datos en su casa... Busca un dato. En tu móvil. 168, 194 días para que te operen en Castilla-La Mancha. No, pero que hemos cobrado más impuestos. Va mejor la sanidad. Va mejor la sanidad. Impuesto de electricidad. Impuesto, impuesto, impuesto. Y los servicios, mañana, cuando vaya a utilizarlo, los servicios públicos que tú dices, son de peor calidad. Pero no son de peor calidad solo porque lo diga yo. Es que no hay dinero para contratar a más profesionales, para contratar más recursos humanos y materiales. Y, al hilo de lo que decía Quijorna, la ley va por ese camino. La ley va por el camino de que no tenga la gente libertad porque no tiene conocimientos. Que es una consecuencia. No tienes libertad porque no tienes conocimientos. Por lo cual, no eres libre. La ley va por ahí. La ley va por ahí. Perdona, si quieres debatimos un día sobre la ley de educación. Sí, sí, sí. Si quieres lo debatimos. No hay problema. Pero la ley de educación se ha cargado la enseñanza tradicional transmitir conocimientos. De la letra consangrenta. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado. Y si quieres lo debatimos. No, no, consangrenta no. 30 segundos. Perdona, perdona. Termino ya. Termino ya. Termino ya. Ese es el modelo. Pero a pesar, insisto, a pesar de que las leyes socialistas intentan esto, hay muchísimos profesionales, la mayoría de los profesionales, que nos levantamos por la mañana y vamos a enseñar. Y vamos a dar toda la mayor calidad posible que podemos. Igual pasa en la sanidad. A pesar de los gestores que tienen, a pesar de ellos, se levantan por la mañana y son un ejemplo para todos. Espera, a ver una cosa. Muy breve, venga. Una reflexión. Lo ha dudado tu compañero del PP. Sema, por favor. Lo ha dudado tu compañero del PP. Yo he matizado lo que ha dicho. Los ejemplos de aumento de impuestos a los que tú no has querido poner ejemplos, pero se los voy a poner yo. Póngelos, sí. Porque muchos de los espectadores seguramente no sepan diferenciar, y muchos sí, la diferencia entre impuestos y tasas y demás. Mira, con el anterior gobierno del PP se implantaron más de 30 tasas. Una tasa por solicitar la dependencia, una tasa por pedir la revisión de la dependencia, otra tasa por pedir el traslado del expediente a la dependencia. Todo eso lo va sumando. Por ser valorado de discapacidad, por tener absolutamente cualquier trámite administrativo tenía una tasa. Por ponerte un ejemplo, más de 30 tasas. Todas esas tasas desaparecieron el minuto uno del cambio de gobierno. Pero, ¿alguien me puede explicar a mí por qué tengo que pagar yo 10 euros por subir a sentarme al lado de los molinos de consuegra? Que cuando paso por consuegra, si tengo un rato, me subo arriba y sencillamente o me pongo a leer o me pongo a escuchar música. ¿Se van a pagar 10 euros por utilizar ese espacio público? Eres una demagoga. ¿Y eso qué tiene que ver? De proporciones de comunidades. ¿Eso es una tasa? Demagoga de producciones de comunidades. ¿Pero eso es una tasa? Es una tasa, sí. No, no, yo no estoy preguntando por el desconocimiento. No cuentas nunca las letras pequeñas. Déjame que termine la frase, que yo hago mis frases. Estoy preguntando si eso es una tasa razonable, que no sé si es cierto, ¿no? Que a lo mejor ha sido un anuncio de esta mañana de una emisora de radio, que a mí se me han quedado los ojos como platos. ¿Se va a cobrar por utilizar el espacio público de los molinos de consuegra? Eso es una tasa. Claro. Por utilizar el espacio público. Como recoger la basura. Pero... Igual que la basura. Pero tú te has leído la letra pequeña de eso. No he dicho que lo he escuchado en una emisora de radio. Por eso no estoy preguntando. Yo no hago... Yo no veo aquí hacer titulares, por favor. Hombre, ¿lo pago de hacer? No, no, no. Te he hecho una pregunta. Hay unos cuantos titulares por parte de todos. ¿Sabes cuánto ha recaudado el gobierno durante este tiempo que ha subido tanto la inflación? ¿De más? Por ir a los molinos de consuegra. 23.000 millones de euros más. Por ir a los molinos de consuegra. 23.000 millones de euros más. ¿Y tú hablas de tasas? Bueno, señores. Ya, lo que hablo de tasas. 23.000 millones de euros más que les han sacado a todos los españoles. ¿Pero va a haber que pagar por subir a los molinos de consuegra o no? Pues se ha puesto una tasa, pero obedece a otras cuestiones. ¿Tú sabes lo que cuesta mantener el conjunto monumental de consuegra al año? Sí, claro. ¿Cuánto? Hombre, yo las cifras chicas seguro que las sabes tú mucho mejor que yo. Pero sé que cuesta. Mucho dinero. Pero guadalupe. ¿Y tú sabes la letra pequeña de la tasa? No puedo entender. Se puede entrar muchos monumentos de Castilla-La Mancha que son públicos también y que se cobra la entrada, ¿no? Hombre, a un espacio abierto. Iglesias hay, bueno, no sé. Pero las iglesias no son espacios públicos, ¿eh? No, 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 no. No son espacios públicos, ¿eh? No te equivoques. Si cobran en la catedral lo ha decidido el cabildo, el arzobispado. Pero por los espacios públicos, por los parques naturales... ¿Parques naturales tampoco? Yo creo que hay alguna tasa en algún parque natural por hacer senderismo y en general. No, pero creo que algunos de ellos lo que tienes que hacer es reserva, pero no se paga, ¿eh? Bueno, una alusión directa, venga, vamos a hacerlo. La alusión, por la alusión, te voy a explicar la letra pequeña de esta cuestión y mira, me parece muy bien que hayas sacado este tema. Pero tienes el insulto muy fácil en tu boca. Los 10 euros que dices que son de tasa, efectivamente es una tasa, pero la tasa está exenta si aquella persona que viene a visitarnos se gasta esos 10 euros en algún establecimiento de consuegra. Es decir, efectivamente una persona que venga de fuera a visitar el conjunto monumental de consuegra... Si yo me tomo un café, no me cuesta 10 euros. Pero alguien que se gaste 10 euros o más en algún establecimiento de consuegra va a poder subir en vehículo, en automóvil, gratuitamente. Es más, si alguien quiere disfrutar de un espacio abierto de forma gratuita, lo puede hacer. Uno tiene que aparcar su coche en el parque inhabilitado al efecto a la entrada del conjunto monumental y subir a pie. Y va a poder disfrutar en toda su plenitud de la mancha, gratuitamente. Es más, los vecinos de consuegra que gastan todos los días su dinero en consuegra están exentos de la tasa. Bueno, yo sí, estoy recordando... Es la manera de fomentar el comercio. Yo sí que entra en museos públicos de Castilla-La Mancha y hay que pagar para entrar en un museo. Y es un bien del ayuntamiento, o es un bien regional, ¿no? Y se paga. Estoy hablando de un espacio abierto. Ah, es un espacio abierto. ¿Lo de consuegra no es un espacio abierto? No sé, por ejemplo, en Saint-Lys, ¿cómo se llaman las ruinas de...? No, el yacimiento arqueológico. Vamos a ver... También se pagará el aire libre, ¿no? No lo sé, no lo sé. El aburrense es el mantenimiento de ese espacio monumental, que es un bien declarado de interés cultural, y apuesta en torno al medio millón de euros al año. Vamos a hablar de tasas, de impuestos de Castilla-La Mancha, región en la que antes decía que contribuimos fiscalmente y que su evolución también, y que el cimiento, depende de esta región, de esos impuestos, de los ciudadanos y de las empresas aquí instaladas. Desde los partidos de la oposición en las cortes regionales se aboga diariamente, no hay día en que no nos encontremos una nota de prensa o una noticia alusiva a la bajada de impuestos en Castilla-La Mancha, ya que, según el Partido Popular, como pasa, leo textualmente, en otras comunidades y en países de la Unión Europea, se ha decidido a bajar los impuestos. Según Paco Núñez y el PP de la región, solo Page y Sánchez siguen defendiendo en España y en Europa una subida de impuestos. También Ciudadanos, en boca de Carmen Picazo, su líder regional reivindica un nuevo modelo liberal para Castilla-La Mancha, menos acoso fiscal, la eliminación de los impuestos de sucesiones y patrimonio y deflactar el IRPF. En esto coinciden los dos partidos de la oposición en el Parlamento regional, mientras que el PSOE mantiene que las propuestas del PP son demagogia permanente y que las medidas que propone Paco Núñez solo benefician a las rentas altas, frente al resto de ciudadanos, los autónomos o las pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha. Pero es que, además, desde el PSOE, Castellano-Manchego, pues subrayan que se han realizado muchas deducciones fiscales, autonómicas, desde que llegó la pandemia, a la hora de presentar la renta, que se está atendiendo también a los sectores de la región con menos capacidad económica y que ha habido muchas deducciones en impuestos autónomos y pequeñas empresas. Como veis yo, bueno, Vox también está en esa misma línea de bajada de impuestos también. Pues no sé, ¿cuál es el modelo de Castilla-La Mancha? No hace falta que le pregunte. ¿El modelo de Castilla-La Mancha-Quijorna es ese si gobierna? ¿Bajada de impuestos en una situación de crisis real que estamos viviendo ahora mismo económica? A ver, la cosa es mucho más compleja de lo que parece. Vivimos en un escenario de hiperinflacción que va a permanecer en el tiempo. De hecho, Castilla-La Mancha es el ejemplo de mayor inflacción de todo el país, en torno a un 12%. Y esto es un hecho objetivo, ni siquiera es cuestionable, porque lo dicen fuentes oficiales. Eso significa que todos los castellano-manchegos somos un 12% más pobres que lo éramos antes. Y esto también es un hecho objetivo. O sea, nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de adquisición de bienes y servicios se ha visto limitada en un 12%. Hay que despejar algunos mantras de esta cuestión. El hecho de que culpar a los productos básicos o a los productos, digamos, que pueden existir en el conjunto de bienes y servicios que hay en el mercado, es la culpa de la inflación, es incierto. El problema de la inflación no viene fundamentalmente de este tipo de productos, sino sobre todo de los hidrocarburos, de las materias primas, del gas y de todo este tipo de cuestiones. Y esto hay que reconocer que esto es así, fundamentalmente. Luego se han subido al carro otro montón de operadores que han repercutido, entre comillas, esa subida de los hidrocarburos, de las materias primas y tal, en los productos básicos. El Banco Central Europeo y la Reserva Estadounidense se ven en la obligación porque no hay otra receta que subir los tipos de interés, el dinero, lo que cuesta el dinero en los mercados. Y eso, eso finalmente va a terminar por enfriar la economía, por parar la economía. Porque al final hay menos dinero en circulación, el dinero es más caro y todo termina repercutiendo en la compra de bienes y servicios. Muy breve, titular, modelo fiscal para Castilla-La Mancha, ¿qué propone el PP? Creo que toca, fundamentalmente, deflactar el IRPF, creo que toca bajar el IVA a los productos básicos que compramos todos los días, creo que toca, en definitiva, una acción coherente, tendente a conservar el poder adquisitivo de los castellano-manchegos. Y eso pasa por bajar los impuestos en estas cuestiones. He dicho lo que está haciendo el gobierno de Castilla-La Mancha, lo he resumido, ha habido deducciones a rentas más bajas, se ha ayudado a los autónomos, ha habido líneas de crédito también, se ha bajado también en algunos tramos impuestos también a los empresarios incluso de Castilla-La Mancha, toda esa batería de medidas que ha hecho el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Ese sería el modelo? ¿La continuación de ese modelo? ¿A los más vulnerables? Lo decía hace poco el consejero de Administraciones Públicas, estamos ayudando a mucha gente que también lo necesita, las rentas también más bajas. Evidentemente nadie lleva un tatuaje en la frente diciendo me está ayudando el gobierno y además no es deseable que así sea, pero es verdad que el incremento que ha habido que hacer de inversión pública, porque esto es invertir en las situaciones de mayor vulnerabilidad y de mayores necesidades, pues yo creo que lo han visto muchísimos ciudadanos de Castilla-La Mancha, yo creo que ese tiene que ser el modelo, el de la redistribución de lo que se recauda, de lo que se recibe por impuestos, y no solamente bajar un euro al mes a aquellas personas que bajan, que tienen unos ingresos por debajo de 1.500 euros, eso no soluciona nada. Lo que hay que hacer es facilitar, evidentemente subiendo las becas de comedor, subiendo las becas de libros, subiendo el apoyo al transporte público, subiendo el apoyo a las empresas, subiendo, a mí me toca gestionar las ayudas de emergencia social, y con las ayudas de emergencia social, pues ha habido muchas más solicitudes, porque evidentemente ha habido muchas más necesidades, y yo creo que desde ese punto de vista se está dando buena respuesta. Ese es el modelo de redistribución que te permite tener un ingreso de impuestos razonable. ¿Y cuál es el modelo de Izquierda Unida? Recaudar menos y gastar menos. ¿Recaudar menos? No, 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 ese no es nuestro modelo. Lo que decían nuestros compañeros es recaudar menos y gastar menos por un plan de ahorro de estos chiringuitos, aboca, yo creo, que a dos cosas. Una, a vender el Estado de forma barata, porque está abaratado, porque va a estar adelgazado, por un lado, y segundo, no saber, no haber aprendido nada de lo que ya están haciendo otros países, y es que esa fórmula ya se está utilizando en el Reino Unido, y a la vez que están aplicando esa fórmula, están pidiendo préstamos para poder pagar los servicios sociales a los que la gente no llega. Estamos hablando de Castilla-La Mancha, Chema, tu modelo para Castilla-La Mancha. El modelo de Castilla-La Mancha debería pasar, en vez de por quitar el impuesto a la caza, que se ha quitado el impuesto o la tasa de la licencia de caza, quizás sería bueno empezar a pensar... Sí, quizás sería bueno empezar a... Porque hay muchos cazadores, más que en cualquier otra comunidad autónoma. Quizás sería muy bien, estaría mucho mejor... ¿Y es una riqueza? Sí, seguramente, seguramente que sí. Porque no te guste la caza, es otra cosa. No te he dicho nada, estoy diciendo cuál es el modelo. Bueno, pues el modelo es que se ha quitado 8 euros por la licencia de caza, no se cobran, pero no se pagan más impuestos a las empresas que ganan más beneficios. Y a la pesca también. Tienen más beneficios, y a la pesca. Y sin embargo no se le pone ningún impuesto a los grandes beneficios de algunas de las empresas que hay en Castilla-La Mancha. Quizás el modelo pase, quizás el modelo pase por ese carácter de redistribución de la riqueza, ese redistribuir los impuestos, esa redistribuir la riqueza también va a ser por ellos. Y cuando decimos, oye, ¿y cómo conseguimos que se incentive? Nosotros, yo creo que es fácilmente comprensible, que sería muy bueno, que los que hoy votan que no al aumento del salario mínimo interprofesional, se lo pensaran, porque eso sí que genera más dinero en los bolsillos de la clase trabajadora. Tener un mayor salario mínimo interprofesional genera más dinero en los bolsillos de la clase trabajadora por su trabajo con el que puedan seguir gastando. Insisto, el modelo pasa por redistribuir la riqueza. ¿Esa semana se hacen públicas más medidas por parte del gobierno? Una cuestión, cuando has dicho, bueno, iba a decir, pegar el hachazo fiscal a las empresas que más ganan, que en Castilla-La Mancha, últimamente son multinacionales, muy potentes, las mejores del mundo, que están llegando a nuestros corredores. Esto lo que quiere decir es que vamos a espantar a esas empresas, porque precisamente vienen a Castilla-La Mancha por la poca fiscalidad que hay. Y a lo mejor, estoy hablando de Illezca, si todo el mundo lo conoce, Chema, es algo que se le llena la boca a tu presidente, al presidente de la aldiapaje. Están viniendo porque estamos acogiendo empresas que están montando, y son miles y miles de trabajadores en las plantas de Amazon, de H&M, de la logística, y aparte ahora va a crecer más la logística en Cuenca, podría crear ese corredor también de la Nación del Quinta, partiendo desde Talavera de la Reina. Es decir, están viniendo empresas grandísimas. ¿Por qué? Por la poca fiscalidad o mediana fiscalidad. ¿Y ese es el modelo? Dejar de ingresar de unas empresas que es propietario de esa empresa... Pero tu partido es el que defiende a los trabajadores. Chema, si no defiendes a los trabajadores... Vamos a ver, esta gente da no mil puestos de trabajo, 10.000, 15.000, 100.000, 200.000... En muchos casos contratos, que no es igual que un puesto de trabajo. Es mejor tener contratos o no tener nada. En muchos casos contratos, bueno, es mejor ser pueblo miserable. Ese debate que verle, pero escucha, me dices, ¿Es el miserable que trabaja en Illezca? ¿Es alguien miserable? ¿Con un sueldo de 1.500 euros antes que estén en el paro? ¿Todo tiene 1.500 euros? ¿Pero qué quieres? ¿Que ganen 40.000? ¿Todo tiene 1.500 euros? ¿Todo tiene 1.500 euros? Creo que que Castilla la mancha está atrayendo y va a traer a tantas empresas... ¿Cómo, perdón? ¿Por qué hace dumping con otras comunidades? Y para que venga la mayor fortuna del planeta... Llámalo como quiera. Para que venga la mejor que estén aquí, que no esté en Madrid. Chantaje fiscal. Chantaje fiscal. No, chantaje fiscal. ¿Veis? Es abrir la puerta con chantaje fiscal. Estoy defendiendo algo que debería defender tú, ¿cuál? ¿Cobrar a las empresas que tienen grandes beneficios? Termina, Daniel, y vamos a otra cosa. Eso es malo. Se me invitan a otro debate. Lo que hay que conseguir es que las empresas no se deslocalicen y no se vayan a tener sus sedes centrales en otros sitios y que tienen que estar aquí. También, yo creo que estará usted de acuerdo conmigo que también hay que atraer a las empresas. Claro que sí. Y si tienen menos fiscalidad, vienen más. No, es que las empresas se mueven por eso. Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Es cambiar de mapa. Se cambian 30 segundos. No me voy a Castilla-La Mancha, me voy a Madrid. Así de claro. O me voy a Castilla-La Mancha. ¿Estamos seguros? Sí, es así. ¿Estamos seguros? Es así. Es así. Entonces, ¿qué modelo de la industria tenemos? Señor Kejorna, si a Consuegra usted tiene menos fiscalidad, le van a venir más empresas, supongo, ¿no? Evidentemente. O sea, va a recaudar menos. ¿Y entonces tenemos una tasa que te lo conocías en un aerial? Que hoy puede ser un poliérmico. Pero, ¿qué cuesta tan corregir si te pierdas el dinero, si paga 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 el dinero. Yo, no tiene las cuentas de Amazon y de y de empresas. ¿Y del corte inglés? ¿No? ¿No puede ser un beneficio? Bueno, si vamos a entrar a los beneficios. Ah, lo sé. Es que te he dicho al principio los beneficios extraordinarios. Interesante debate. De eso estamos hablando. Beneficios extraordinarios. Arias, terminamos. Más de 100 años llevan con la cantinela y solo se ha generado miseria y pobreza. ¿Dónde? Y siguen con la misma cantinela. De que si los ricos, de que paguen más, de distribuir y venga con la cantinela. Que lo que necesita la gente es libertad y tener dinero en su bolsillo para poder vivir. Es lo que necesita la gente. Y para tener eso necesitan trabajo. Y lo que estáis haciendo vosotros, lo que estáis diciendo, las propuestas que estáis diciendo, pero no porque lo diga yo, insisto. Es que lleváis más de 80 o 90 o 100 años viéndose que eso es lo que genera es paro y miseria. Porque las empresas no... ¿Cómo van a vender las empresas si las estás machacando? Pero ya no nos vamos a las empresas multinacionales. Ya no nos vamos a las empresas... Ya no nos vamos a las empresas multinacionales. Pero te das cuenta lo que estás diciendo. Ya no nos vamos a los empresarios. Son beneficios extraordinarios en las empresas. No, no, Guadalupe. Yo no he dicho que vivimos igual que 80 años. He dicho que el pensamiento, el pensamiento de que el empresario es malo y de que tiene que... Y de que tiene que pagar mucho y de que tiene que pagar mucho porque explota... Lleváis con él más de 80 y 100 años. Bueno, dejadle, por favor. Pero bueno, que está mintiendo. Bueno, pues luego le contestáis. Y luego le contestáis. A mí le encanta... Que luego hay tiempo. Escucha pacientemente, por favor. A mí me encanta que se están en mente. Pero a mí me gustaría... Pido disculpas por haber monopolizado yo. Nada, tranquilo. Que no tengo por qué... Yo lo que quiero decir es que esto... Entra, vamos. Esto es muy sencillo. De verdad. La gente necesita trabajar. ¿Y quién crea el trabajo? Las empresas. Hay que ayudar a las empresas a que se puedan localizar aquí y paguen aquí impuestos. Pues claro que tienen que pagar impuestos. Si nadie está diciendo que no paguen impuestos. Si pagan menos que en otra comunidad, mejor. Pero si yo puedo permitirme, por supuesto, el hecho de que aquí se paguen menos y prestar unos buenos servicios por ello, pues lo voy a hacer. ¿Y quién se va a salir? ¿Y quién va a ser el beneficiado? ¿Quién va a ser el beneficiado? El castellano manchego. ¿Cuánto se le ha ayudado a las empresas en este periodo? El castellano manchego que va a tener empleo. ¿Qué es lo que quieren? Tú que tienes un tío de datos. ¿Cuánto se le ha ayudado a las empresas en este periodo? ¿Lo sabes? ¿No se le ha ayudado nada a las empresas? Yo le he dicho que no se les ha ayudado nada. ¿Se les ha olvidado a las empresas? ¿Hemos olvidado a las pymes? Yo lo he dicho. Pero no se les ha ayudado nada a las empresas. Yo lo que estoy diciendo y enlazando que a mí no me lo ha preguntado porque yo le contesto. El modelo de Vox fiscal es, en la medida de lo posible, bajar todos los impuestos que se puedan y adelgazar el gasto superfluo, el gasto público. Porque esas otras. ¿Cuál es el gasto superfluo? ¿Cuál es el gasto superfluo? Sobre todo el gasto político. ¿Que tú eres charcutero? Sobre todo el gasto político. ¿Está hablando de personal? ¿Eres charcutero? Estoy hablando de personal. Estoy hablando de duplicidades. ¿Está hablando de funcionarios? Estoy hablando... ¿Funcionarios no? ¿Duplicidades? No. Yo no estoy hablando de que haya que coger y despedir y despedir y despedir en absoluto. Pero sí hay muchos puestos de ámbito político, asesores, que pueden suprimir. ¿Tú los tienes? ¿Tú los tienes? ¿Tú vicepresidente de Castilla León que es? ¿Tú vicepresidente de Castilla León que es charcutero? No, el diputado... ¿Y no cobra? Claro que cobra. ¿Ochenta mil? Pero perdona, yo no estoy diciendo que el diputado no cobre. ¿Y no tiene asesores? Estoy diciendo que se puede reducir el número de asesores en todos los cargos. ¿Y los asesores de tu vicepresidente? ¿Se pueden reducir duplicidades de las administraciones públicas? ¿Tienes catorce asesores públicas? ¿Se pueden disminuir duplicidades de las administraciones públicas? ¿Catorce asesores tú? ¿En todas? ¿Se puede o no se puede? ¿Tú tienes catorce asesores? ¿Yo tengo catorce asesores? Pues, hombre, deben ser los senaditos de Blancanieves porque no lo veo por ningún sitio. No hagas la gracieta. Yo tengo catorce asesores, dice. Y el vicepresidente de Castilla León. Yo mañana por la mañana me levanto y voy a dar clases. No hagas la gracieta. Y no te vas... Oye, no hagas la gracieta. ¿Tú me has dicho que tengo catorce asesores? No hagas la gracieta. ¿Tú me has dicho que tengo catorce asesores? Fíjense, le voy a preguntar yo. Le voy a preguntar por sus partidos a cada uno de ustedes sin debate. Ocupación. Ley de ocupación en Castilla-La Mancha. Dicen aquí en el gobierno de Castilla-La Mancha que incluso el gobierno central se va a fijar en ella. ¿Qué hay que hacer para una lacra, para un problema que se está extendiendo cada día una denuncia? Esta mañana en varias provincias se han denunciado amenazas a los vecinos, insultos, agresiones también por parte de las mafias de la ocupación. Y luego también está ese sentido que tiene la ocupación de muchas personas que no tienen donde vivir y no tienen un techo. De ello vamos a hablar. Y luego también de la inflación, de los precios al consumo. Vamos a ver qué está pasando en los supermercados que suben los precios. ¿Qué idea tienen estos cuatro partidos? PP, Vox, PSOE, Izquierda Unida aquí representados. Enseguida lo escuchamos aquí en El Brasillo. El Brasillo hoy con Guadalupe Martín, con José Manuel Quijorna, con Daniel Arias y con Chema Fernández. No podemos dejar pasar de hablar de la actualidad interna de los partidos. También es actualidad. Los cuatro partidos aquí representados son noticia todos los días. Y se lo voy a plantear personalizadamente a cada uno de ellos. Daría también para muchos debates. Lo hemos hablado también en las tertulias con los periodistas y con los colaboradores. Y bueno, pues consideramos que es noticia. Que estas cuatro formaciones generan también noticia. Pero tenemos que avanzar, eso sí. Así que os pido también una valoración sobre los asuntos que están generando cada día las cuatro formaciones aquí representadas. PSOE, PP, Vox e Izquierda Unida, Unidas Podemos. Empiezo por el PSOE, Guadalupe, la pasada semana. Aquí lo tratamos además y siguen coleando las reflexiones del presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta región, Emiliano García Page. Que han sido portadas en todos los medios dibujando, según el punto de vista de García Page, la realidad del PSOE y del gobierno con las compañías que mantiene y que siempre, según Page, podrían dar problemas en las elecciones. ¿Qué reflexión haces tú? Además eres también miembro de la ejecutiva del PSOE en la provincia de Toledo. Habéis sido noticia, vamos. Bueno, la verdad es que lo lamentable es que de una entrevista, que si el análisis en conjunto de la entrevista sea la corrección absoluta y una entrevista cordial y que está bien, se saque justo una frase que es la que crea toda esta polémica y exactamente por la utilización de un calificativo, por no compartir la opinión de un determinado calificativo hacia el señor Núñez Feijóo, que si no me equivoco ha sido el término insolvente, que es lo que se había utilizado. ¿Qué no le gustaba que le llamaran insolvente del PSOE? Yo, sinceramente, creo que ningún adversario político es insolvente. Creo que la corrección política tiene que estar muy por encima de las ganas de hacer chicha de los desencuentros. Entonces, si la corrección es lo que ha primado, pues yo creo que se debe poner en valor y el absoluto respeto entre un líder político y otro. Eso no significa que se compartan las políticas, la línea política de uno y de otro, evidentemente, pero la frase de decir que es insolvente o que no se está de acuerdo en que se le utilice el calificativo de insolvente, pues eso se ha magnificado y se ha llegado a decir que no se estaba de acuerdo y yo creo que en ningún momento ni era esa la intención del presidente, ni muchísimo menos. Sí es verdad que, evidentemente, el presidente está en su derecho de dar su opinión y en todo, 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 muchas veces no se coincide con las decisiones de la estructura federal. Hay veces que, evidentemente, hay cosas que no se comparten y tampoco pasa nada por decirlas. Estamos en una formación política, pero no estamos vestidos de militares, ni muchísimo menos. Pero que páginas nuevas, que siempre dice muchas veces lo que piensa o piensa lo que dice también, pero evidentemente tiene su línea y tiene su opinión. Tiene su opinión. Línea, creo que evidentemente es sincero en su pensamiento y si hay algo no tienes por qué decir que todo lo que se ha dicho es correcto si no se comparte esa idea. Yo no comparto ese tono bronco que a veces se da y que además se pone de manifiesto y que se magnifica en cualquier tipo de conversación política. A mí eso, personalmente, me molesta. Igual que me molesta que digan que todos son iguales, porque no es cierto. Igual que me molesta que todos los políticos tienen un fin muy concreto. Pues no, llevo muchos años y ni se generalice, desde luego, máximo respeto al adversario político, cada uno en su puesto y cada uno en la defensa de su biología. Hay políticos buenos y hay periodistas muy malos y periodistas muy buenos. Hay que fijarse en los buenos. Fíjate el colmo de la tergiversación con lo que se ha dado también la semana pasada por unas declaraciones, una intervención en la que estaba la ministra Irene Montero, que hay que escuchar todo lo que dijo para llegar a la conclusión. Hay que tener una mente muy retorcida para llegar a las conclusiones que se han llegado. Entonces, de una entrevista que yo creo que es impoluta y que es perfectamente correcta, se saca un determinado concepto y se magnifica. Irene Montero dijo lo que dijo. Sí, sí, yo he escuchado la declaración completa. Bueno, el Partido Popular de Castilla-La Mancha cogió una reunión interparlamentaria hace dos fines de semana en Toledo, con Feijóo, con sus presidentes autonómicos y referentes del partido y se esperaba también para después del verano lo que se anunció, los nombres, lo decía la dirección del Partido Popular en Castilla-La Mancha, es una noticia más cercana. Bueno, pues se anunció los nombres o que se darían a conocer los nombres de los que serán candidatos en las principales ciudades y provincias de Castilla-La Mancha. Y de momento nada se sabe. A nueve meses de las elecciones, señor Quijorna, a ver si el parto va a llegar a las puertas del bautizo. Hombre, yo entiendo casi la ansiedad por saber los nombres de los candidatos, pero creo que la mecánica de los partidos políticos hay que respetarla, la estrategia hay que respetarla y las apuestas concretas de cada partido político hay que respetarlo. Cada uno maneja sus tiempos, el manejo del tiempo ha demostrado que es uno de los mayores aliados de los partidos políticos porque se peca mucho si se llega antes de tiempo a las cosas. Entonces, el sprint hay que hacerle cuando uno tenga claro que va a llegar a la meta. Cuando estén claros los candidatos, evidentemente, porque... Pues la maquinaria de los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos grandes, es muy complicada. Y igual que el Partido Socialista, pues el Partido Popular maneja unas bases muy grandes, unas estructuras muy grandes y también hay mucha gente pensando la estrategia política más adecuada. No os quepa duda que cuando sea el momento oportuno, pues se pondrán encima de la mesa los nombres de los candidatos que sin duda alguna serán los mejores que se pueden poner encima de la mesa. Vox, Daniel, hay un hombre propio que no está en Vox ya, pero que es el que protagoniza toda la actividad o la actualidad de Vox, que es Macarena Olona. No se vaya usted por Meloni. No. Que están ustedes contentos, ¿no? Bueno, los italianos serán los que tendrán que estar contentos. Son los que tienen que estar contentos. Coincidimos en algunas cosas. Se está ahora hablando de Italia y Italia todo el día, como si viviéramos en Italia. Coincidimos en algunas cosas, pero son los italianos los que tienen que estar contentos. Bueno, a ver, Macarena Olona es el nombre propio al que me refería, después de que en Andalucía no consiguiera el respaldo suficiente, pues ha roto con Podemos o han roto, Macarena Olona y Vox. Pero no con Podemos. No, perdón, con Podemos, con Vox. Vox, sí, he dicho Podemos. Ya estaban rotos antes. También Podemos ha roto con muchas cosas. Bueno, decía que las relaciones se han roto entre Vox y la exdiputada, que dejó por motivos, según ella, de salud, la vida política, y ha vuelto poco después para anunciar que estaría preparada para abordar una nueva carrera política con la formación, con la fundación de otro partido, de otras siglas. Se habla de ciertas también distensiones en algunas provincias. ¿Es lo que hay? Macarena Olona, ¿tiene usted noticias de que podríamos montar otro partido? Vamos a ver, yo ante esto, dos cosas muy claras para que todo el mundo que lo quiera saber, lo entienda. De lo que va a hacer una persona, que no soy yo, ya no puede opinar. No lo puedo saber, de verdad no lo sé, no lo sé. Y si Macarena Olona quiere formar un partido o no quiere formar un partido, o quiere volver a integrarse en la formación de otro partido y volverse a afiliar o no, yo no lo sé, de verdad no lo sé. Y no puedo lucubrar sobre lo que va a hacer, porque no tengo ningún índice para decir por aquí o por allí. De verdad no lo sé. Bueno, le hago otra pregunta. Ahora sí tengo que decir una cosa clara, y es que la cohesión del partido y la fortaleza del partido a nivel de las provincias y a nivel nacional es total. Y se va a ver el 8 y 9 de octubre, que tenemos un gran evento en Madrid, el Viva 22, y ahí se va a ver lo cohesionado que está el partido, lo fuerte que está el partido y lo ilusionado que está el partido. El caso Macarena Olona, entonces, no ha creado una crisis en Vox. En absoluto. De verdad. Es que no... Ya hablo como presidente provincial de aquí en Toledo. No tenemos tiempo para eso, con todo lo que hay. 204 pueblos. Izquierda unida, aquí representada. Tiene a Yolanda Díaz en el gobierno, y no sabremos si tendrá al gobierno como contrincante, porque ya anunció la presentación incluso de unas nuevas siglas también, como el caso de Olona, una nueva formación de izquierdas, que no sabemos si irá unida a Podemos o de forma independiente. Lo que sí que comprobamos, Chema, es que es la permanente campaña de la ministra y vicepresidenta, ¿no? Es como una campaña electoral contra el propio gobierno, ¿no? Porque si luego se presenta otro partido, sería contrincante el Partido Socialista. Bueno, ¿qué pasará? ¿Y cómo crees tú, Chema, que se integrará Izquierda Unida en ese proyecto si se integra? ¿Se integrará con Podemos? ¿La gente tiene un lío si unidas Podemos, Izquierda ellos solos, Podemos solos? A ver, ¿cómo va a quedar la cosa? La primera reflexión es que todavía no se ha creado ningún partido. Lo que se ha iniciado es un proceso, lo ha dicho Yolanda Díaz muchas veces, es un proceso de escucha de la sociedad para analizar en qué punto estamos y cuál es la mejor salida desde el ámbito de la izquierda a la situación en la que nos encontramos. Para Izquierda Unida esto no solo no es nuevo, sino que es bueno. No solo no es nuevo, sino que es bueno. Y lo hemos dicho muchas veces, desde la creación anterior de los frentes populares, incluso en nuestro país, en la que participaron las gentes de izquierdas. La creación de la propia Izquierda Unida, que en el año 1986 aglutina el movimiento anti-OTAN, por decirlo de forma generalizada, anti-OTAN, después del referéndum de 86, o incluso en el proceso electoral del año 2015, en el que las plataformas ciudadanas de ganemos y ese tipo de historias, Izquierda Unida fue actor fundamental, no digo principal, pero sí un actor fundamental, sabemos de lo que estamos hablando y sabemos que Izquierda Unida tiene que seguir jugando, va a jugar un papel fundamental en esa unión de la izquierda, pero sobre todo en ser una alternativa útil a quien nos necesita. Para nosotros eso es lo fundamental, no importa tanto, lo ha dicho Yolanda muchas veces, esto no va de personas, esto no va de siglas, esto no va todavía de partidos, ya veremos, Yolanda Díaz está hoy en el exministra de un partido contrincante al gobierno del Partido Socialista, mejor dicho, exministra en un gobierno y es contrincante del Partido Socialista, y no pasa nada, quiero decir, no pasa nada. Pero esto no va de eso, va de construir una alternativa que sea útil para quien más lo necesita, en este caso creemos que quien más lo necesita o quien más necesita de la administración es la clase trabajadora. Y ahí Izquierda Unida siempre juega un papel fundamental y lo va a seguir jugando. Me quedo contigo, venga, vamos a empezar contigo, Chema Fernández, con la ocupación ilegal, que ya es un clamor, esto está en todas las tertulias, en todos los programas de televisión aparece el tema de la ocupación, en todos los informativos, de los inmuebles, que es un asunto que en algunas comunidades se está convirtiendo en un problema de seguridad ciudadana. Desde hace ya unos años estamos comprobando que esta es una práctica muy acentuada en España y que hay unas leyes que atan de pies y manos a los defensores de la ley. La ocupación ilegal de los inmuebles se ha convertido también en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios. Más allá del perjuicio económico que supone el hecho de no poder disponer de tu propiedad, uno de los grandes problemas está relacionado con el tiempo que tardan también los juzgados en dictar algunas sentencias que tienen que ver con alzamientos y que permitan también incluso el desalojo de los ocupas. Un plazo que poco a poco se está ampliando y por ello se están requiriendo, desde muchos sectores de la sociedad, cambios legislativos, cambios en la ley a nivel estatal para endurecer las penas de los que ya se conocen como ocupas con K. Tomen nota de este dato. En España ya se tarda hasta casi un año y medio en desalojar a un ocupar. Según el Consejo General de Poder Judicial, que ahí también incluye o no incluye en ese dato lo que tiene que ver con los datos, los procesos de impagos de alquiler. Es decir, que esa es otra forma de ocupación. Llevan uno o dos años sin pagar el alquiler y no me voy del piso. El plazo para tener un fallo judicial que permita recuperar una vivienda se puede prolongar hasta dos años. Estamos ante algo triste, doloroso para propietarios, ante lo que antes llamábamos, bueno, en algunos casos se podría llamar allanamiento de morada, pero es que no todos los casos de ocupación son iguales y son similares, y esto sabe Chema y Guadalupe mucho, que además trabaja como viceconsejera de Asuntos Sociales, y estos temas los ha tratado. Y se está convirtiendo, como decimos Chema, en una lacra. Luego hablamos ya también de agresiones y demás, eso lo tratamos luego. ¿Qué opinas de todo esto? No me gusta leer, pero sabéis que no me gusta leer, me refiero. En España hay 26 millones de viviendas, 26 millones de viviendas. 4 millones están vacías, y de esas 4 millones no son ni primera, ni segunda, ni tercera residencia, y llevan más de dos años desocupadas. Hay una muy pequeña cantidad que se ocupa, alrededor de 600 son las ocupadas como primera residencia. Estamos haciendo un problema de un acontecimiento excepcional. La ocupación ilegal lo dirá un juez. Las ocupaciones son, luego un juez las declarará ilegales. Ese es el estado de derecho en el que vivimos. Pero sobre esas 26 millones de viviendas y 4 millones vacías, hay gente que necesita cumplir con el artículo 47 de la Constitución. Que necesita cumplir con ese artículo 47. Y no es exactamente verdad que no todas las ocupaciones son iguales. Cuando una vivienda está habitada y es ocupada por otra, eso se llama allanamiento de morada. Esos son 24 horas, o menos de 24 horas, están desalojados. Cuando una vivienda que no es ni la primera, ni la segunda, y en algunos casos ni la tercera, está deshabitada y es ocupada por una persona, se llama usurpación. Esa usurpación que está recogida en el Código Penal, en el artículo 245 del Código Penal, sí es verdad que se está retrasando. Y comentábamos antes que es posible que sea porque hay un retraso en la justicia derivado de una falta de medios judiciales. Pero voy a leer una declaración de Adolfo Carretero, juez magistrado titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Dice, abro comillas, por decirlo de alguna manera, Llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida, que yo recuerde, un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se puede actuar. Si el dueño presenta el título de propiedad, es en el acto el desalojo cautelar y en el juicio ya se verá. Es decir, esto lo hizo un juez. Esto no lo hizo Izquierda Unida. Es decir, que cuando decimos, cuando se ha generado esta alarma, porque se ha generado una alarma de ocupaciones ilegales, insisto, ilegal lo decidirá un juez. Pero sobre todo, ¿qué alarma hemos generado con un banco de 26 millones de viviendas de las cuales cuatro están vacías y no son primera vivienda? ¿Qué alarma estamos creando? ¿O qué interesa crear de esta alarma? O mejor dicho, ¿interesa crear alarma con este problema y meter a todos en el mismo saco de la delincuencia cuando en algunos casos estamos hablando de familias, y probablemente Guadalupe tenga muchos más datos en Castilla-La Mancha, estamos hablando de necesidades habitacionales derivadas del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. De esto lo que tenemos que diferenciar, allanamiento, usurpación, ocupaciones como delincuencia, ocupaciones como necesidad. Yo creo que son lo que tenemos que diferenciar, porque meter a todos en el mismo saco, yo creo que es un poco injusto hasta para los jueces. Quijorna, ocupación. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pero también es un derecho constitucional del derecho a la libertad y a la propiedad. Eso quiere decir que la propiedad es un derecho fundamental que se debe respetar. La problemática de la ocupación ilegal es complicada. Cierto es que se ha tratado no hace mucho tiempo con mucha frivolidad este tema. No digo que se haya animado a ocupar viviendas, porque es una cosa que no lo puedo decir, pero las modificaciones legislativas que ha habido a nivel nacional, digámoslo así, no lo han sido en beneficio del derecho a la propiedad, que tenemos todos y cada uno de los españoles, sino que, como siempre, desde hace un tiempo a esta parte, ese derecho a la propiedad se está laminando profundamente por parte de los poderes públicos hasta casi quedar exiguo y ridiculizado. Y todas las viviendas tienen un dueño. Sea un banco, sea un particular, o sea quien sea, tienen un dueño. Y ese dueño se le ha de respetar el derecho a la propiedad. Se están generando mafias que facilitan la ocupación, criminalizando a lo mejor una necesidad de vivienda, pero se está criminalizando. Y como siempre, existen, porque es así y están en los juzgados, mafias que favorecen que un tercero pueda ocupar una vivienda, incluso se comercia con ello. Se compran llaves, se compran tirar una puerta, se estructuran puertas. Yo no quiero frivolizar con este tema porque es un tema muy complicado, pero creo que se debería actuar en dos sentidos. Uno, evidentemente, persiguiendo a esas mafias y persiguiendo a aquellas personas que, digamos, hacen negocio con la ocupación ilegal. Y por otro lado, evidentemente, aquellas personas que no tengan recursos suficientes para tener un techo, pues evidentemente por las administraciones hay que facilitárselo, facilitarse ese trabajo. Pero no se puede frivolizar, no se puede legislar a lo loco, no se puede primero tirar la caña y después recogerla, como está pasando en este momento, porque hace nada, insisto, la legislación era para favorecer darle una patada a la puerta a una vivienda y ahora parece ser que nos hemos dado cuenta de que la cosa se está complicando y ahora vamos a recoger velas. Y esa política contradictoria no conduce a buen puerto. Guadalupe Martín. Sí, si en algo en este caso coincidimos es que efectivamente ni se puede frivolizar ni se puede decir que todos los casos son iguales y generalizar porque las variables son muchísimas. Efectivamente hay muchísimas familias que necesitan vivienda y que el acceso a la vivienda, sobre todo en momentos en los que además estamos viendo este incremento, claro, del precio del alquiler, se le pone más difícil todavía. Pero siempre existe el mecanismo cuando se ocupa una vivienda, hablo de ocupación sin utilizar la K, porque no estoy hablando de los ocupas, cuando se ocupa una vivienda, efectivamente, como decía Chema, quien dice si hay una situación de ilegalidad tiene que ser un juez y efectivamente muchas ocupaciones se ven desalojadas en el plazo de 24-48 horas cuando ha sido fruto de un allanamiento. Pero también es cierto que la saturación del sistema judicial hace que muchas de esas resoluciones lleguen muy tarde y efectivamente produzcan una gran desesperación para los propietarios de las viviendas que en muchos casos utilizan la vivienda para fines de semana o para periodos vacacionales en sus diferentes modalidades. Yo creo que no se puede meter todos los casos en el mismo saco. Cuando se ocupa una vivienda que la propiedad es de una entidad bancaria y que no hay una reclamación formal porque es verdad, no tiene propietario, no tiene un propietario físico, pero pertenece a una entidad bancaria. Muchas veces las entidades bancarias están haciendo también dejación de funciones y ni siquiera llegan a denunciar. Esto provoca que en un determinado edificio en el que todas las viviendas que están en esa situación se vean ocupadas por gente que se han convertido en profesionales de la ocupación o que incluso responden a llamamientos de mafias y las realquilan y demás. Y esas son las que se eternizan en resolverlo y que crean además un nudo de conflicto clarísimo como ocurre en algunos de los municipios, especialmente de aquí de La Sagra, pero también en otros puntos de la región. Pero eso no quiere decir que todas las ocupaciones sean así. Hay ocupaciones que evidentemente se deben a una necesidad y para eso precisamente es para solventar estas situaciones, para lo que se hace esta iniciativa legislativa que se ha aprobado en las Cortes con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista, admitiendo muchas de las enmiendas que había presentado el Partido Popular, si no recuerdo mal, hasta el 80% de enmiendas que habían presentado se les admite, después votaron con una abstención, pero esa iniciativa es la que se ha elevado al Gobierno de España para que hagan el desarrollo que es quien realmente tiene la competencia. Y en ese punto estamos. Parece ser que el Gobierno de España sí va a tener en cuenta estas propuestas que han salido desde Castilla-La Mancha para que se alivie esta situación y que desde luego no se produzcan estas situaciones injustas. Vamos a terminar con Daniel y ya este bloque. Sí, bueno, nosotros, no hace falta que lo diga, yo creo que todo el mundo lo sabe, que nosotros tenemos una posición muy clara desde nuestra fundación sobre este tema. Nosotros creemos que la propiedad privada es un derecho inalienable del ser humano y está reflejado también en la Constitución. Por lo tanto, ese es el mensaje y eso es lo que tiene que defender un Gobierno, ya sea regional, ya sea, bueno, no tiene competencia ahora mismo en este sentido, a nivel regional, es nacional, y es el mensaje que tiene que transmitir. Nosotros creemos que hay que endurecer las penas y nosotros hicimos una propuesta en el Congreso que votaron en contra todos los partidos políticos, sobre todo el Partido Socialista. Bueno, creo que el Partido Popular en esa se abstuvo y el Partido Socialista, Unidas Podemos votó en contra. Creemos que hay que endurecer las penas porque el mensaje que se manda es que tú no puedes violar la propiedad privada y tú no puedes hacer un efecto llamada, hay que endurecer las penas. Pero es que estamos viendo como, decía Chema, que no es una alarma. Si tú coges los datos fríamente, tal y como lo has cogido el número de viviendas que hay, pero es que hay focos, porque la ocupación ahora mismo está en unos focos muy concretos, por ejemplo, en la provincia de Toledo, está Torrijos, está Ocaña, está la zona de la Sagra. Son focos ahora mismo de ocupación grandes y es que eso, aparte, acarrea otros problemas, que es delincuencia, que es inseguridad. Y la gente, para la gente que vive cerca, sí es, en muchos casos, una situación alarmante. Incluso se están montando patrullas vecinales. ¿Alguien cree que unos vecinos tienen ganas de patrullar, de ir a intentar ayudar a desalojar a Ocupas por la noche, en vez de estar con su familia, tranquilamente? Sí es un problema. Es un problema grave. Y el problema se tiene que atajar desde nuestro punto de vista, primero endureciendo las penas. Y luego, las personas que tengan una necesidad, pues se las tendrá que ayudar. Si nosotros, por supuesto, queremos que se las tenga que ayudar, pero partiendo del cumplimiento de la ley. Escuchamos, sí, estamos escuchando propuestas. Vamos a terminar con ellas. Luego vamos a la publicidad enseguida. Hemos apuntado algunas propuestas. Por ejemplo, más viviendas sociales, lo que decía Guadalupe. Reformar la ley o el código penal. Otra medida que podría ponerse en marcha en Cataluña, hemos conocido también, y que hace alusión a lo que antes decía Echema Fernández, es la de castigar a los grandes propietarios, a los bancos. Hay bancos que toleran la ocupación de sus viviendas, como habéis comentado también. Hay bancos que toleran o vigilan menos esa ocupación. ¿Qué se puede hacer? ¿Ir por la vía penal, por la vía civil? ¿Hay que, como pide la mayoría de los partidos, reformular la ley? Bueno, no pasemos por alto, que también existen bandas organizadas. Tenemos noticias aquí en la televisión, también casi todas las semanas. Quejas de vecinos que se ponen en contacto con este medio de comunicación. Y que han hecho de esto un negocio. O sea, que se venden, como antes decía aquí, jornalaves, escrituras, ilegales, por supuesto, y que muchos propietarios y vecinos también de la provincia de Toledo, de esas zonas que ha marcado Daniel, y también de otras muchas, muy cercanas también, a la zona de Toledo y Talavera de la Reina, están sufriendo el acoso de los ocupas, los insultos, los amenazas e incluso las agresiones. Hoy mismo se han denunciado en varias provincias las agresiones, y es algo que pasa todos los días. Robos, amenazas, inseguridad. La gente normal está instalando rejas en sus viviendas y esta tropa delinquiendo. Y evidentemente no se puede generalizar porque hay mucha gente que necesita una vivienda. Bueno, tenemos que ir a publicidad. Luego os dejo una reflexión y vamos a hablar un poquito de la ley de Castilla-La Mancha también anti-ocupación y luego un poquito de inflación. Esa no para. Enseguida aquí, en El Braserillo. La ocupación, uno de los temas que hemos tratado anteriormente, antes de la publicidad, lo adelantaba antes Guadalupe Martín, el gobierno de España ya está trabajando en un texto legal sobre la base de la ley que aprobó Castilla-La Mancha. Hay sensibilidad en esta materia aquí en esta región y la voluntad de los distintos agentes sociales para establecer métodos comunes a fin de abordar la problemática de la ocupación que sufren las personas que han empleado los ahorros de una vida para comprar una vivienda. La proposición de ley que se aprobó en las Cortes Regionales en el pasado 2020, en ella se recogen medidas que están muy de acuerdo también el Partido Popular y Vox, que son a través de juicios, como decimos, rápidos, la regulación de la vivienda vacía, el refuerzo del papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el papel protagonista que deben jugar también las diputaciones y las corporaciones municipales a través de sus servicios sociales. En definitiva, que tiene que reformularse la ley y, evidentemente, atender todos los casos sociales que existen también para personas que no tienen un techo, que no tienen una vivienda. La inflación, vamos, es algo similar, señores, a lo del principio, ¿no? Pero la inflación y la subida de los precios en la cesta de la compra y lo que no es la cesta de la compra es la principal también preocupación de los españoles y de los sectores empresariales e industriales. Tiene que ver con el primer tema, como digo, que hemos tratado, porque en toda crisis hay que dar o buscar soluciones. En una situación de carestía hay que tener herramientas e implementar y aplicar medidas. Una medida ya nos ha llegado desde el Banco Central Europeo, desde Europa, que nos ha recetado austeridad, Guadalupe. Nos ha recetado austeridad y se lo ha recetado a los gobiernos. Menos gasto y en esa lucha contra la inflación se están apuntando y recomendando en España también otras medidas que estamos escuchando. Yo voy a poner aquí sobre la mesa y las debatid vosotros. Bajada del IVA de los productos básicos. Bajada de la fiscalidad que apuntan algunos. Más impuestos a los que más tienen. Más ayuda a las familias y rentas más vulnerables. ¿Con qué nos quedamos, Guadalupe? Pues posiblemente lo que salga de las propuestas del gobierno sea una parte de cada una de las que has dicho. Seguramente, porque ya se ha hecho el planteamiento varias veces de la bajada del IVA en algunos productos básicos, parece razonable que productos, como es el consumo en las peluquerías, baje el IVA o de algunos productos de parafarmacia. O de higiene femenina. Bueno, es que lo de la higiene femenina se ha denunciado muchísimas veces. Tú lo has dicho muchas veces aquí eso. Y yo lo he votado varias veces para que se baje. Pues porque luego no se llega a aplicar. Guadalupe, tú lo has dicho aquí muchas veces eso. Sí, yo creo que ahora es el momento precisamente de que baje el IVA de algunos productos que es inconcebible que estén grabados con un IVA de un 21% cuando no puedes renunciar a utilizarlos y lo que se pretende es ponerle el IVA. En Italia no está exento el IVA del higiene personal femenina. Está exento como ocurre con los pañales de los niños y son muchos los productos que podían entrar en esta bajada del IVA de productos básicos. Los otros puntos a los que has hecho referencia pues efectivamente, posiblemente haya que reforzar las ayudas directas a algunas familias y aumentar los niveles de protección que se han dado. Pues eso, no poder cortar la luz, no poder cortar en determinada suministro ni la luz ni el resto de suministros. Y austeridad dice Europa. Y la austeridad pues parece lógico que no nos tengamos que poner una chaqueta en verano para entrar en algunos sitios y que tengamos que estar en manga corta en invierno. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. Pero también es cierto que estamos viviendo la consecuencia de una guerra totalmente injusta. Que esto tiene unas consecuencias globales tremendas porque ya tenemos en la puerta de los informativos que empieza a haber una hambruna en África como hacía años que no se producía. Pero también tenemos que hacer un análisis claro de decir que hay productos que no se justifica que estén teniendo las subidas que tienen y evidentemente no hay nada más que ir al supermercado y verlo. Pero ¿por qué suben los supermercados? Vamos a ver, señores. ¿Por qué están subiendo los supermercados tanto los precios para luego bajarlos? Bueno, pues habrá productos... Intentan engañarnos o intentan... Y hablo de grandes superficies, no de la tienda de barrio. Hablo de grandes superficies. Habrá productos que se justifique por el transporte, por el encarecimiento de los combustibles, porque se ha encarecido absolutamente toda la cadena de consumo y habrá cosas que estén justificadas el incremento, pero hay cosas que es inconcebible que estén aumentando y yo creo que ahí es donde va a haber algunas medidas concretas que, por lo que nos han dicho, se anunciarán esta semana. Que se nos va el tiempo. Y luego las medidas, Quijorna, personales en las casas de los propios ciudadanos, de todos nosotros, que se van a publicar, se ha anunciado, se anunció ayer, se van a publicar medidas para ahorrar energía, por ejemplo, no usando el agua caliente, solo lo imprescindible, eso lo ha anunciado María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Eliminarlo de las empresas, el agua caliente, supongo que serán las duchas, las empresas que tengan duchas y demás, bajar la calefacción. Este sí que es un titular, Guadalupe, imprimir folios en blanco y negro a doble cara. Yo voy a probarlo de utilizar solo una tinta en blanco y negro a ver si es verdad que se ahorra. Y el Banco de España, a él me pongo un poquito serio, pues el gobernador del Banco de España estuvo ayer en Toledo, ayer lunes aquí en Toledo, estuvo en un desayuno informativo y habló de la pérdida del dinamismo, de la desaceleración en la creación de empleo, bueno, nos dejó tiesos, porque la verdad vino el hombre Portoledo y pasó como un huracán, y dijo que incluso las peores previsiones se cumplirán en 2023, es decir, que necesitamos medidas, Quijorna no a corto, sino a futuro, o sea, de aquí al futuro, no son parches de ahora. Yo creo que a la sociedad hay que hablarla muy claro, el motor de la economía, de este tipo de economía, que podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el tipo de economía que tenemos, pero la que tenemos y el motor de la economía es el consumo, y el consumo y la austeridad, pues son dos términos que no van de la mano, podríamos hablar de consumo responsable, creo que todas las medidas que se están anunciando forman parte de un circo, bueno, ahí está todo, de un circo, sobre todo la de ahorra en la calefacción, ahorra no sé qué, vamos a ver, seamos serios, eso no nos va a solucionar el problema que tenemos tan gordo, tampoco hace falta que lo digan, lo hacemos todos, ya pues por eso, ya somos conscientes cada uno con lo que tenemos, pagamos mucho tiempo, creo que el problema es tan gordo, también recordarlo alcalde, está bien recordarlo, escucha, que si a mí no me llega el sueldo a final de mes, no te preocupes que apago la calefacción, apago la luz, y no me tomo el café y no me voy de vacaciones, que no hace falta que nadie me lo recuerde, que ya me lo recuerde en mi bolsillo todos los días, no es necesario que venga una ministra a decírmelo, ya me lo hago yo, la solución, pues muy compleja, hay dos modelos, un modelo que es el de subir impuestos, el de recaudar más, para redistribuir como Robin Hood, y otro modelo que es el sensato, y el que hay que tener en cuenta, y que hay que explicar a la sociedad, hay cosas a corto plazo que se pueden hacer, pero que no van a remediar en mucho el sistema, que es, creo, que la deflactación del IRPF, es necesario, darle el dinero a la gente, que lo tenga en el bolsillito, y tenga capacidad de compra y de gasto, reducir el IVA, de los productos más básicos, más esenciales, y no unos poquitos, sino muchos más, el tema de los hidrocarburos, también es importante, creo que los hidrocarburos, están hiper, sujetos a una hipertributación, que hay que quitar, y, a corto plazo, todo este tipo de medidas, que permitan a la sociedad, tener el dinero en el bolsillo, y luego hay, otro tipo de medidas, que son a medio plazo, y otro que son a largo plazo, a medio plazo, sin duda alguna, la flexibilización del mercado laboral, es importantísimo, llamarle a cada cosa por su nombre, no llamar, fijos discontinuos, a los que eran contratos temporales, porque es lo mismo, es lo único que se les quita, de las listas del paro, eso no se puede hacer, hay que flexibilizar el mercado laboral, y luego, es hiper necesario, la reorganización, del sector público, hay que trabajar, en una ley educativa, que redunde, en que la gente, adquiera conocimientos, educación, y respeto, y luego es indudable, que se hace, muy necesario, un pacto de rentas, un pacto de rentas, que no es, la subida del salario mínimo interprofesional, que no es, la subida de los salarios, conforme al IPC, sino que es un acuerdo, entre todos, los agentes sociales, para poner un poco de cordura, y no redundar, en el mismo problema, que es la subida estructural, de la inflación. El resumen, del Partido Popular, en este caso, representado aquí, por José Manuel Quijor, no hay medidas, en vigor, para la familia, vamos a recordar, descuento de combustible, el IVA en algunos productos, repito, ayer la ministra, de Hacienda, anunció, que el gobierno, prepara, un gran paquete fiscal, que se va a presentar, en los próximos días, el número 2, la número 2, del PSOE, vaticina, que habrá acuerdo, con Unidas Podemos, con los amigos, de Chema Fernández, sobre los presupuestos, y no bajará el IVA, anunciado el gobierno, de productos básicos, como pide Feijó, que lo que hizo ayer, fue proponer, bajar del 10 al 4%, el IVA de, la carne, el pescado, el aceite, y las conservas, lo que más, se consume, Chema. Pues es curioso, bueno, dos conceptos, que me han retrotraído, a unos años, en los que la clase trabajadora, lo pasó mal, austeridad, propuesta por Europa, y flexibilidad, del mercado de trabajo, esos son despidos, eso, el Partido Popular, lo tradujo, con su reforma, del año 2012, en despidos, abiertamente, pero es curioso, que mientras que el Partido Popular, da la receta, cuando le ponen la receta, encima de la mesa, el decreto anticrisis, ustedes votan que no, van a votar que no, es decir, bajamos del 10 al 5, no, reducimos el 50% de los abonos transporte, cuando sean empresas estatales, o el 30% cuando sean empresas autonómicas, no, subimos un 15% la pensión de jubilación, no, hacemos un beneficio a las grandes, a los beneficios extraordinarios de las empresas, y lo quiero remarcar, beneficios extraordinarios de las empresas, no, incrementamos el ingreso mínimo vital, no, ponemos 200 euros en las familias más vulnerables, no, subimos el SMI, tampoco, reformamos la reforma laboral, no, hacemos que el agricultor, no pueda vender a pérdidas, no, llega esto, y luego dice, oye, hacemos el decreto de ahorro energético, para que los transportes sean gratuitos, bueno, pues mientras que los ayuntamientos, ustedes, lógicamente, muchos de ellos, Toledo, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, han votado a favor, de que, por ejemplo, un descuento a los menores de 12 años, en base a este, para ser gratuito, sea gratuito el autobús urbano, o descontar un 30% en el abono de viaje múltiple, dicen que sí en Toledo, pero cuando se los presentan en el Congreso de los Diputados, votan no, oiga, exactamente qué quieren, exactamente qué quieren, sus medidas, cuando las medidas han sido austeridad en Europa, y flexibilidad en el mercado de trabajo, se ha convertido en que lo ha pagado la clase trabajadora, y despidos masivos, Vox, rápido, dos vías importantes, una, bajada de impuestos, directos e indirectos, productos de consumo, en aquellos productos de primera necesidad, segundo, medidas a medio y largo plazo, estructurales, es decir, España, ahora mismo está comprando el doble de gas a Rusia, que ha provocado la guerra, le está comprando el doble de gas a Rusia que el año pasado, sí, sí, es verdad, es verdad, ahora te lo voy a mandar, es verdad, es cierto, eso no es verdad, Daniel, es que es cierto, es cierto, le está comprando el doble de gas a Rusia, y nosotros no podemos, y nosotros no podemos, no tenemos una independencia energética, gracias a la ley que se aprobó en el Congreso, ecologista, que no ecológica, que es diferente, los ecologistas no lo mismo que los ecólogos, es muy diferente, que se planteó en el Congreso de Rusia, déjale por favor, que nos impide a nosotros explotar y explorar nuestros propios recursos, que nos tenemos, entonces, a medio y largo plazo tenemos que poner en marcha una soberanía energética, que abarrete los costes también, y luego, que se está favoreciendo a que nosotros tengamos energía nuclear, ¿hablas de la nuclear? Sí, hablo de energía, entre otras, no, no, se está favoreciendo a que, por supuesto, y no se deja, por poner nombre a las cosas, y no se deja, sí, sí, por supuesto, estoy hablando de todas las tipos de energía, todas, hablo de la nuclear, te preguntaba por la nuclear, también a esa, pero a todas, a todas, hoy en día Castilla-La Mancha, por cierto, voy a dar varios datos, los datos de agosto, es donde más han subido los precios, y la ciudad de Toledo, y la provincia de Toledo, ha sido la ciudad en la que más, hasta el país, hasta el país, publicó Toledo, la capital de la inflación, lo publicó un titular del diario El País, ¿cómo será la cosa? Lo digo para que se sitúen la gente, y bueno, para terminar, yo quería decir que, ¿qué pasa de subir eso a los alquileres? Pero si tu medida, esta medida es que tú has visto a votar que no, es un problema, a tu medida de votar, no le interrumpa ahí, pero voy a votar, yo que no, una cosa importantísima que quería decir, Chema, mira, sacas ahí varios decretos, pero hay una cosa que la gente que nos está viendo tiene que saber, el gobierno de Pedro Sánchez, hace lo siguiente con algunos decretos, y es que, yo no sé exactamente si es el caso de ese, pero me la jugaría que sí, dentro de un decreto en el que pone varias cosas, mete otro decreto, otra cosa que no tiene nada que ver, o dos cosas que no tienen nada que ver, de tal manera, pero si yo no tengo que decir nada, te estoy hablando de estos, que has planteado tú, o sea, sacado tú, no yo, concluye, entonces, el decir han votado o no han votado, es un poco torticero, porque hay cosas que no se pueden votar, y luego sacas el titular de lo que no se ha votado, pero es que venían dos o tres cosas, que si se hubieran votado, el titular sería al revés, ¿qué cosas? Dime qué cosas, te estoy diciendo que, en los decretos, en los decretos, pone cosas antagónicas, o cosas que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver, dime una, las becas a estudiantes, ¿te parecen mal las becas a estudiantes? una que os pido yo ahora, pero no me parecen mal las becas a estudiantes, señores, no seas generalista, no seas el discurso vacío, te estoy diciendo, te estoy diciendo, Daniel, que mete dentro de los decretos cosas que no tienen nada que ver, ¿qué tiene que ver? y te pregunto a ti, ¿qué tiene que ver las becas a estudiantes? vale, con eso, vale, 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 señores, perdonarme, terminamos, os voy a pedir síntesis, vale, en este tema de la inflación, que engloba muchas cosas, lo de la carne, lo del pescado, lo del IVA, lo del transporte, la vuelta al cole, que ha costado mucho dinero, por cierto, Castilla-La Mancha no descarta alguna ayuda fiscal para las rentas también más bajas, se está anunciando en los últimos días, hacer un poquito de periodistas, empiezo, voy a terminar con ella, porque ella ha abierto el programa, Quijorna, un titular contra la inflación, un titular que el Partido Popular, la solución viene por... la solución viene a corto plazo por la reducción de impuestos, y a medio plazo y a largo plazo por tomar medidas estructurales para que esto no vuelva a suceder. Vox, pues efectivamente, la solución viene muy breve. la solución viene porque los españoles tengan un desahogo y las empresas tengan un desahogo, es decir, que se les reduzcan los impuestos. Izquierda Unida. Fiscalidad progresiva y coherencia, no se puede votar que no a una cosa que luego se pide. Pero no me hablas de una solución de Izquierda Unida. Fiscalidad progresiva. Fiscalidad progresiva. Fiscalidad progresiva y coherencia, no votar que no a unas cosas que luego las piden. Guadalupe Martín, PSOE. No se puede pretender bajar impuestos para luego seguir pidiendo dinero a Europa para hacer reformas estructurales. Creo que hay que ser coherente, hay que ser responsable y sobre todo ser capaces de afear públicamente o en privado, me da igual, a todos aquellos que defienden el fraude fiscal. Señores, con total libertad, los cuatro partidos aquí representados, PSOE, PP, Izquierda Unida y Vox, bueno, pues ustedes deciden, evidentemente. Tenemos una recta final. Va a ser apasionante la temporada, Chema, ¿verdad? Va a estar bien. Guadalupe va a ser apasionante, ¿no? Y tú llevas unas cuantas elecciones también, bueno, y Quijorna, y Chema también, ¿no? Y Daniel, que fue candidato. ¿Va a ser apasionante, alcalde de Consuelo? Va a ser, van a ser unas elecciones, las del 2023, muy, 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 muy complicadas, porque la situación va a estar muy, muy, muy complicada. Y no conviene frivolizar, y desde luego, las personas que decidan dar un paso al frente y erigirse en candidatos o candidatas, pues para mí merecen todo el respeto del mundo en un contexto tan complicado. Estamos al filo de la medianoche, casi llegamos a las 12 de la noche, y me dicen mis compañeros por aquí que las dos palabras que más hemos mencionado, se lo he dicho, busca ver soluciones, medidas. Son las palabras que más se han utilizado aquí, en este debate, de dos horas de televisión, en el cual, cuando esas dos palabras aparecen, es que estamos buscando, los ciudadanos, soluciones y medidas. Y se las pedimos a ustedes, señores. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Un placer, muy grande, tenerte aquí. Chema, un placer siempre tenerte aquí. Igual. Daniel, un placer. Gracias, un placer también estar aquí. Igualmente, tenerte aquí siempre es un placer. Muchas gracias, buenas noches. Y a todos ustedes, hasta aquí este bracerillo de los políticos, de las distintas formaciones que han debatido, desde el prisma de cada uno, pues esas medidas y esas soluciones y las ideas. Habrá mucho que debatir y más enfilando ya lo que es una pre-campaña o campaña electoral, que siempre está presente en esta temporada, en la que el horizonte de mayo de 2023 nos llevará a unas elecciones municipales y autonómicas. La semana que viene les espero con más debate, más tertulia, más opinión aquí en el bracerillo, que ahora apagamos por lo de ahorrar y que volveremos a encender en siete días. Hasta entonces, cuídense e intenten ser felices. Gracias. 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 Gracias.